Exactamente, le escuchamos perfectamente y ha merecido la pena este corte. Lo último nos quedábamos con Dani, pues en todo ese protocolo que ha tenido que seguir un tanto atípico, porque bueno, para los deportistas es complicado entrenarse en casa, Dani, pero para un deportista como tú, que además practica ese deporte de alta montaña, yo creo que todavía es más complicado. Sí, la verdad que nuestro deporte, al ser tan específico y tenerlo que practicar en montaña, ha sido muy complicado el hecho de tener que hacerlo en casa. Pero bueno, he basado mi entrenamiento como si fuera un ciclista y la mayor parte lo he hecho en bici. Pero, o sea, a nivel, digamos, cardíaco o a nivel de pulsaciones, de ritmo, me encontro muy bien corriendo estos dos días, pero es cierto que a nivel muscular es donde más estoy sufriendo. Y bueno, esperemos que poco a poco se me vayan yendo las agujetas. Dani, ¿has subido muchas escaleras? Bueno, pues te vas a sorprender, pero no, porque empecé, pero las molestias que ya arrastraban no se me solucionaban y hablando con mis fisios, con mi entrenador, decidimos pues cortarlo un poco, porque la verdad que era un poco arriesgado y un poco lesivo y bueno, ya decidimos pues eso, a dedicarlo todo al rodillo. Pero bueno, ganas de subir escaleras tampoco me faltaban. Oye, cuéntanos un poco cómo comenzaste, creo que compatibilizabas de joven la pista con el cross, pero ¿cuándo dejas todo esto y dices yo, lo mío son las carreras de alta montaña? Bueno, la verdad que yo de pequeño, como has comentado muy bien, empecé en atletismo, empecé ahí en Jaca y la verdad que dedicaba todo mi entreno pues al atletismo. Llegué a ser, por ejemplo, tercero de España de campo a través y bueno, la verdad que iba todo muy bien y un día pues mi padre me dijo de hacer una carrera de montaña y bueno, yo no lo veía nada claro porque ni mi entrenador en esos momentos ni gente de atletismo pues veía que un corredor hiciera una carrera de montaña porque podía ser lesivo o bueno, era arriesgado. Y bueno, fue en el momento que hice una carrera de montaña que ya no he podido salir de ahí porque me encantó. Encontré mi deporte, encontré un deporte en el que podía exprimirme al máximo porque en atletismo es cierto que técnicamente sufro más y quizá no me permita darlo todo y encontrar un deporte en el que puedas darlo todo fue como, esto es lo mío. ¿Recuerdas dónde fue tu primera carrera ya en serie en alta montaña? Sí, fue una Copa de España de kilómetro vertical en Sierra Neve, hoy en Oturia, en San Ñánigo. Y la verdad que estaban los mejores de España en esos momentos, Luis Alberto Nando, Miguel Caballero. Y la verdad que me acuerdo perfectamente que acabé octavo en absoluto y bueno, primero en esa época calete. Y fue algo increíble porque para nada me lo esperaba. Y sobre todo, pues como te comento, la sensación de haberme vaciado e incluso decir, me ha sobrado kilómetro vertical por todos los jumps. En tu vida deportiva, que es corta con 21 años, no llevas muchos en la alta competición y lo bueno va a empezar a partir de ahora. Pero hay dos nombres propios que yo te los voy a poner aquí encima del Instagram. Transvulcánica en La Palma, en Gran Canaria y la Gran Sasso en los Apeninos en Italia. ¿Por qué? Cuéntame por qué. Bueno, pues para mí Transvulcánica me ha cambiado la vida, porque bueno, la vida digamos deportiva. Porque es una de las carreras más importantes del mundo. Yo diría que junto a UTMB, a Francia y Cegama son las tres carreras más importantes del mundo. Y bueno, conseguir ahí compartir podio con mis ídolos, los mejores correros del mundo hasta el momento. Y no solo eso, incluso ganarles en el kilómetro vertical, pues fue algo increíble. Porque eso, había un nivel increíble. Yo llegaba con los alquince, había catorce que sobre el papel de los mejores que yo y conseguir la victoria fue algo increíble. Y bueno, pues Gran Sasso también fue como mi primera gran victoria. Fue el mundial que conseguí en categoría junior hace dos años. Y bueno, pues conseguir un mundial, además una temporada bastante complicada para mí, fue increíble. Y bueno, le he pasado repitiendo en victoria y en Gran Sasso, en este caso en categoría sub-23. Y bueno, a los dos sitios les tengo muchísimo cariño. A Transvulcánica seguramente, si todo va bien, estaremos en octubre. En Gran Sasso se ha suspendido este año. Pero bueno, les tengo mucho, mucho cariño. También otros dos nombres propios. Tú has sido un hombre de ida y vuelta, naces en Zaragoza, te vas a Jaca, vuelves a Zaragoza para estudiar. Pero tu sitio está en Jaca. Son dos localidades íntimamente ligadas y que siempre estarán muy presentes en cualquier cosa que se hable de Dani. Sí, exacto. O sea, para mí Zaragoza digamos que ha sido como, o es mi sitio de trabajo, pero donde yo me siento bien, donde yo disfruto es en Jaca. Jaca para mí pues parece todo, porque tengo las montañas, tengo a mis amigos. Es el sitio donde yo me encuentro más cómodo y la verdad que cuando acabe este confinamiento, lo primero que quiero hacer es subir a Jaca. Tu primer entrenador, creo, si la memoria no me falla y mis datos tampoco, fue José Luis Mareca. Hablar de José Luis Mareca en el mundo del atletismo es hablar de uno de los grandes, de los muy grandes entrenadores. Ahí está Tony Abadía, Carlos Mayo, atletas que han sido y son de primerísimo nivel. ¿Qué aprendiste de José Luis? Bueno, la verdad que sobre todo la constancia. Y bueno, que era una persona que sin exprimirte mucho conseguía grandes cosas. Y bueno, también el disfrutar me dio muchísima confianza, me hizo ganar un campeonato de España de campo otra vez. Y la verdad que guardo muchísimo recuerdo. Es una muy buena persona y bueno, cuando coincidimos ahora nos saludamos y nos damos la enhorabuena mutua. Y la verdad que eso, guardo gran recuerdo de él. Ahora te entrena Jesús Romero. ¿Qué cosas han cambiado? ¿En qué ha cambiado de un entrenamiento a otro? Bueno, la verdad que el hecho del cambio fue que yo vine aquí a Zaragoza y no terminaba de adaptarme ni a entrenar con Tony o con Carlos. No terminaba, digamos, de adaptarme a la situación. Y que entré en la carrera y lo pasé muy mal. Y fue Jesús el que me rescató. Porque yo estaba, digamos, fuera del deporte. Yo había dejado de entrenar, no encontraba nada. Y fue él el que me dio confianza. Me sorprendió que un entrenador que yo en ese momento apenas conocía, confiaba plenamente en que volvería yo a conseguir las cosas que había conseguido hasta ese momento. Y bueno, pues yo me veía ahí con mucho sobrepeso y sin entrenar y decía ni de broma. Y la verdad eso, que me dio muchísima confianza, me la sigue dando. Y la verdad que para mí ha sido una de las personas, o es una de las personas más importantes de mi vida. Y durante toda la semana que tienes que estar aquí, evidentemente, por cuestiones de estudios, un atleta como tú que tiene que correr kilómetro vertical en Zaragoza, en un sitio llano, ¿cómo se entrena? ¿Dónde? Bueno, yo soy mucho de Cadrete. Es un pueblo que tenemos aquí a 13 kilómetros de Zaragoza. Y puede parecer una broma, pero ahí se puede hacer bastante montaña. Puedo llegar a hacer incluso subidas seguidas de 400 metros de nivel positivo, que sería un poco menos de medio kilómetro vertical. Y bueno, la verdad que ahí es donde paso casi todas las tardes. Y bueno, por las mañanas hago entrenamientos en llano o incluso también en fútbol. Son mis dos sitios de entreno y cualquiera que me vea sabe que ahí me encuentra. La vida de Dani estuvo a punto de cambiar, lo digo, en el aspecto deportivo. Lo que ahora es su verdadera casi dedicación. Te enterraste directamente tu primer curso en la medicina, hasta el punto de casi llegarte a obsesionar y abandonar el deporte de manera diaria. Exacto. Como he comentado antes, fue un momento súper duro porque yo llegué aquí a Zaragoza y no me esperaba ese cambio en la universidad. Yo soy una persona que estoy acostumbrado a trabajar muchísimo, pero con X trabajo conseguir un resultado. Y ahí era como muy ofuscante porque yo me esforzaba mucho los exámenes y no conseguía probar y era uno tras otro. Y la verdad que lo pasé muy, muy mal, aunque ahora lo había dejado una sonrisa. Y bueno, fue eso. Fue Jesús el que me dijo, sal de aquí, o sea, ven a entrenar. Por mucho que dediques horas a estudiar, de esta manera no vas a probar y que puedes volver a ser un atleta. Y bueno, la verdad que eso fue mi cambio. Y muy contento de haberlo hecho. Y bueno, ya estoy en cuarto porque cuando pienso en ese momento, digo, yo no, ni de broma llego a cuarto. O sea, yo me veía en primero, pues así, casi toda mi vida. Y el cambio, me han contado que tu cambio físico fue también impresionante, ¿no? Tú llegaste a pasar casi de los 80 quilos. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Pues es que yo la vida la... O sea, la transmito comiendo. Entonces, para quitarme la silla, lo que hacía era comer. Y entonces, como además soy una persona que come mucho y no hacía deporte, pues ya todo se juntaba. Y fue ese momento, pues, que llegué hasta los 80 kilos. Ahora pesaré unos 66. Bueno, más o menos estaré ahí. Y fue algo increíble. Pues volver a correr con ese peso, pues para mí era ya un reto. Y bueno, también es muy complicado y es algo que valoró sobre todo Jesús. El hecho de que una persona que ha sido buena, que ha ganado el campeonato de España, volver a correr, pues a un ritmo, cuatro minutos de kilómetro, estando acostumbrado, por ejemplo, a tres minutos, pues era un poco frustrante. Y la verdad que él se ha ido insistiendo y yo, pero me estás viendo cómo va la cosa. Además tenías, creo que, una especial predilección por la comida de un artículo específico al fuego. O sea, lo tuyo era el fuego. Es que, o sea, a mí el embutido me encanta. Y luego tengo una madre que es muy mala, la verdad. Ahora nos hemos controlado más los dos y ella es la que me prepara, digamos, la dieta y nos cuida, me cuida muchísimo. Pero en esos momentos, como me veía ya tan mal y sabía que a mí el embutido me, o sea, me encantaba, pues me daba siempre el fuet. Y me acuerdo que siempre cuando llegaba a entrenar, en el momento que entrenaba, siempre me comía, incluso hasta un fuete entero, la verdad que era algo impresionante. Y ya cuando dejé de entrenar, pues cuando, o sea, seguía comiendo. Y te va a parecer raro, pero yo creo que no he vuelto a probar el fuet desde el año. El bondillo me lo grabé hasta... Pero bueno, lo ganiza y eso, sí que sigo comiendo, pero el fuet la verdad que no lo he vuelto a probar. Dani, para hacer ese cambio tan drástico, uno tiene que ser mentalmente muy fuerte. ¿Tú lo eres? Bueno, igual ahora sí, en ese momento no lo era. O sea, yo creo que llegaste a una situación de... Ahora estudiando medicina me he dado cuenta que yo era una situación de depresión y la verdad que fue un momento muy duro y mentalmente estás en el suelo y lo único que te salva es que la gente que está a tu alrededor le sigue creyendo en ti, pero tú no crees en ti. Ahora sí, quizás sea fuerte y quizás eso me ha hecho ganar las carreras porque quiero, o sea, me exijo al máximo mentalmente en carrera y me permite pues tener siempre un punto más porque algún atleta me lo ha dicho, pero si tú entrenando no corres tanto como compites y yo creo que es esa fortaleza mental que me ha dado pues esos momentos malos los que me permiten en el momento X darlo al máximo. Eres, me han dicho también que muy competitivo ¿hasta qué límite? Eso sí, si tengo algún amigo en el directo o mi hermano te lo pueden comentar. No, no tengo límite. Intento controlarme, pero sobre todo contra más confiándote como una persona mi hermano mis mejores amigos soy súper súper competitivo y no me dejo perder en nada y cuando pierdo pues me ofusco un poco más. Luego hablaremos de tu hermano Álvaro porque es más joven y pinta también muy bien, ¿no? Sí, bueno, mi hermano ahora tiene 17 años y la verdad que muy bien. Está en una época de crecer poco a poco con mucha paciencia pero bueno, este año está bastante bien, ha hecho un muy buen año, la verdad que hay entre nosotros los que ya nos picamos y eso tampoco nos queda porque antes había más diferencias pero bueno, la verdad que ha hecho un muy buen año sobre todo yo creo que a nivel de entrenamiento le falta quizá esa confianza que tengo yo en competición para plasmarlo pero la verdad que a nivel de entrenamiento os da miedo porque siempre llegábamos a casa y siempre hacía mejor entreno que yo y era un poco joder, ya está más cerca. Dani, con 21 años pensar en la larga distancia quizás se crea todavía muy lejos porque ahora hay que hacer otras cosas, te mueves bien en ese kilómetro vertical pero ¿crees tú que ahí puede estar tu futuro a un largo plazo? Sí, yo creo que sí. O sea, yo como te he comentado mi mayor fuerte es la cabeza y yo creo que en una ultra en una carrera de larga distancia lo que más va a primar es la cabeza. No descarto acabar ahí pero sé que me faltan unos años de exprimir el máximo de estas carreras cortas entonces pues bueno, con progresión, con cabeza pero sí que creo que llegará un momento en el que yo dediqué mi mayor parte a hacer ultratrice. Con todos estos atropellos que ha sufrido el calendario evidentemente hay que reestructurar muchísimas cosas por esta pandemia que nos tiene a todos tan ocupados y tan preocupados pero ¿tenías previsto o tienes previsto hacer alguna prueba de sky running? Bueno, ahora la Copa del Mundo digamos que se ha aplazado del sky running y sería a partir de septiembre cuando volvería. Bueno, nosotros con mi entrenador con Jesús estamos pensando en esos meses septiembre, octubre y noviembre y quizás si alguna carrera se pueda hacer a nivel de España en agosto pues ojalá o a nivel de Aragón por ejemplo la gran entrenada de Toposet que está ahí en duda pues serían unas carreras preparatorias para preparar lo importante Transbucania en octubre y el mundial en noviembre que es ahí en Lanzarote y bueno, son las dos carreras que tenemos en el objetivo. Es verdad que queda mucho pero bueno, hay que empezar ya a trabajar y con cabeza. Oye, ¿cómo compatibilizas unos estudios tan exigentes como los de medicina con un deporte tan exigente como el tuyo? Bueno, hoy por ejemplo me ha pasado una anécdota que estaba estudiando y eran las tres me había comido y me ha preguntado a mi padre ¿cuándo tienes el próximo examen? Y le digo lo tengo el 8 de junio y me ha puesto una cara pero ¿qué haces? Sin comer a las tres de la tarde y digo bueno, pues es lo que toca y la verdad que bueno, con mucho trabajo, mucho sufrimiento y la verdad que es muy duro, es muy duro compaginarlo aunque lo hago porque me encantan las dos cosas pero es bastante, bastante duro y a nivel, por ejemplo, España con otros países nos falta quizá un poco de cultura deportiva a nivel de la universidad y se hace bastante duro por eso porque al final somos un estudiante más y hay que exprimirse al máximo en las dos facetas. que estoy precisamente ahora aprovechando esta circunstancia el que se acude más a los medios telemáticos para que se pueda estudiar incluso para hacer exámenes que a los deportistas de altísimo nivel como es tu caso pues se podría facilitar ese tipo de, no sé, esa posibilidad para que pudiese simultanear mejor lo que es estudio a la futura profesión, el futuro medio de vida con lo que ahora es tu verdadera pasión que es la carrera de alta montaña. Sin duda, sin duda. Yo estos días la verdad que he hablado con algún compañero de clase con mis amigos de decir yo creo que es que me está viniendo genial porque hay siempre que el profesor se esfuerce porque tenemos de todo pero bueno los profesores que se están esforzando bastante y nos están grabando las clases a mí lo que me permite es eso verla cuando yo quiera preguntar las dudas organizarme mejor el día y no depender tanto quizá de tener que ir a la universidad digamos de los horarios y hacer unos horarios de entrenamiento más asequibles porque si no tengo que entrenar a unas horas por la mañana un poco raro. Y cuando no te queda más remedio que elegir ¿por qué te decantas? ¿Por el deporte por entrenar o por un examen que tengo mañana? Bueno, o sea si tengo examen yo me decanto por los exámenes porque sé que en una carrera quizá lo pueda salvar un día pero en un examen como no lleve todo el temario perfecto ahí no no hay respuesta pero bueno si me gusta más una cosa o otra quizá sea el deporte lo que más me tire y más en la actualidad y sea la medicina la que digamos tenga que sufrir un poco en el hecho de que la vaya a enfocar al deporte porque no me veo fuera del deporte toda mi vida entonces tampoco me veo haciendo medicina fuera del deporte y sería pues eso enfocar todo al deporte pero bueno con una pasión que tengo como es la medicina. ¿Tienes previsto enfocar la medicina hacia el mundo del deporte? Sí tenía dudas pero yo creo que mejor me he dado cuenta de que a mí lo que me encanta es el deporte mi pasión y quizá exprimir mis conocimientos médicos con los que tengo deportivamente creo que sería la combinación perfecta y bueno medicina deportiva cardiología u otras especialidades que me permitan pues enfocarlo al deporte. En cuarto ya hacéis prácticas pasáis por hospitales estos días ¿has hecho algo? ¿alguna práctica? ¿has estado a disposición de Sanidad del Gobierno de Aragón del Ministerio de Sanidad ¿has hecho algo específico? Bueno nosotros nos apuntamos en una lista los estudiantes y cada curso en la Universidad de Zaragoza pues se iba a dedicar digamos o sea se estaba preparando para una posible o sea una posible intervención en nuestro caso por ejemplo era para hacer diagnóstico telemático y bueno ha sido lo que lo hemos dedicado o sea todo expreso al COVID-19 y bueno a nivel de práctica digamos ordinarias que teníamos se han suspendido todas y sí que hemos tenido pues a un seminario a una clase práctica online pero así a nivel de hospital no hemos hecho prácticas ordinarias pero como te comento sí que nos han preparado pues para una posible intervención aunque como está la situación actual en Aragón y afortunadamente no vaya a ocurrir Oye ¿qué te han dicho compañeros que vayan en cursos superiores gente que ya sea médico que sean amigos tuyos ¿qué te han dicho de cómo se ha vivido y se está viviendo toda esta pandemia del COVID-19? Bueno pues una auténtica locura la verdad de muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo incluso a veces ofuscarse de ver la situación como no la podían controlar pero bueno también hemos creado un compañerismo entre por ejemplo con la relación que tenemos con los profesores porque al final somos como una gran familia tanto estudiantes como médicos y la verdad que ese compañerismo se ha multiplicado por muchísimo en estos días y bueno por mi parte agradecer todo lo que están haciendo no solo médicos todo el resto de sanitarios y que con los mismos medios que tenían hace cinco meses han conseguido hacer cosas increíbles aunque no nos podemos olvidar de ellos cuando todo esto acabe de ahí que ahora vaya un llamamiento muy especial Daniel Osanz hacia todos hacia todos los que salimos a la calle ahora en esta pequeña apertura sentido común sentido común porque lo que no puede pasar es que pueda haber un rebrote que la situación sanitaria vuelva a complicarse muchísimo que haya de nuevo saturación que haya de nuevo un colapso o sea sentido mucho sentido común y es el llamamiento que hay que hacer a todo el mundo independientemente salga a la calle o no salga a la calle exacto exacto o sea no podemos permitirnos volver a caer y encima está en nuestras manos de nada nos sirve pues una determinada protesta si luego nosotros no cumplimos nuestro trabajo que es simplemente pues ser cívicos y cumplir regirnos por las normas que ha expresado el gobierno y bueno en nuestro caso por ejemplo yo he salido a correr estos días y la verdad que la mayoría de personas un 80 o 90% cumple las normas pero sí que hay gente que se ve en grupos y la verdad que para mí es una sensación de muchísima rabia porque sé lo que ha pasado la gente los sanitarios o el resto de profesiones que han tenido que irse del trabajo gente que está en ERTE y ver como gente pues le da igual la situación pues es un poco obstante pero sí que es cierto que la gran mayoría lo están cumpliendo o lo estamos cumpliendo como futuro médico Daniel encontrar una vacuna es la única alternativa que podamos respirar un día tranquilos exacto o sea la única opción porque se han hablado de cierto de test masivos pero es imposible hacer test masivos a todas las millones de gente que vivimos en el mundo entonces la única solución es encontrar una vacuna sé que se está trabajando al máximo a nivel de investigación en España tenemos muy buena investigación a nivel mundial Alemania también Estados Unidos y bueno yo creo que se va a conseguir pero es cierto que va a tardar va a tardar tiempo pero es la única solución que veo en el momento aunque sí que llevarlo a límites bastante bajos y poder controlar la pandemia yo creo que sí que se va a conseguir si como hemos comentado todo el mundo hace lo que debe en cada momento No es una pregunta es una afirmación los aragoneses podemos estar satisfechos de la sanidad pública que nos atiende no sólo por este caso tan extraordinario y circunstancial que esperemos que así sea sino por todo lo que puede venir o por todo lo que nos han hecho coincides Exacto o sea tenemos aquí por ejemplo a nivel de Zaragoza dos de los mejores hospitales que hay en España y grandes profesionales muchísima gente trabajando y tenemos que estar súper orgullosos de lo que han hecho lo que están haciendo y la verdad que es increíble o sea yo como he comentado estoy súper agradecido y que por favor que la gente luego cuando acabe esto no se olvide de que al final yo creo que la medicina aunque todo el mundo pues nos llenamos la boca hablando de médicos de sanitarios somos o sea es una profesión un poco olvidada a veces aunque bueno al final solo nos acordamos yo creo de los médicos cuando los necesitamos Que nadie se extrañe de los que nos están siguiendo si es que estamos hablando con Daniel Osanz atleta que es campeón del mundo en kilómetro vertical pero que también estudia cuarto de medicina de ahí esas preguntas volvemos de nuevo al deporte Daniel siendo niño ¿cuál es el primer deporte que practicaste? Bueno siendo niño yo creo que empecé ya en el atletismo es cierto que hice de pequeño pues escuela deportiva que era como un poco de hacer todos los deportes pero siempre era el atletismo un poco el que me llamaba un poco más y es el con el que empecé empecé haciendo carreras yo me acuerdo cuando vivo aquí en la Romareda ya había una carrera en el Parque Grande que organizaba el Liceo Godoy unas carreras típicas de niño y ahí es donde empecé y bueno ya cuando fui a Jaca es cuando digamos empecé a entrenar porque aquí en Zaragoza no tenía mismas posibilidades que luego se me presentaron en Jaca que la verdad que todo el mundo hacía deporte y bueno en Jaca yo cuando llegué siento que lo primero que hice no fue atletismo que fue patinaje porque todo el mundo saca el hockey y sobre hielo súper famoso pero a mí me dijeron que no tenía cuerpo para eso y bueno yo me di cuenta a los primeros días así que dije bueno pues igual mejor el atletismo Dani antes habías hablado de Luis Alberto Hernando que creo que es una de tus referencias al que tú tuviste además la oportunidad de ganarle compitiendo ese fue un día especial para ti por las dos circunstancias porque le ganas a un amigo y porque le ganas a un ídolo sí la verdad que fue un día especial y sobre todo por su reconocimiento porque cuando alguien te supera bastante joven una persona que lo ha ganado a nivel mundial uno de los mejores del mundo pues no sabes o sea no sabes cómo vas a reaccionar y la verdad que la reacción de Luis fue ejemplar o sea él estaba más contento casi de que hubiera ganado yo que del segundo puesto que había conseguido él y bueno cuando llegó lo primero que preguntó es cómo me había ido y bueno su respeto en carrera cuando hemos vuelto a competir juntos su agradecimiento la verdad que yo eso lo agradezco mucho y bueno no es fácil también para una persona para un ídolo que te supere en un chaval joven y la verdad que habla de la grandeza de él que lo haya tomado así ¿Y qué recuerdos te deja tu primer mundial en Áquila en Italia siendo todavía junio? Bueno allá es cuando dices ya fue el año anterior en Coma Pedrosa fue el año justo que hemos comentado que yo lo pasé tan mal y la verdad que fue un mundial en que acabé en una cuarta posición que sinceramente si me preguntas cómo no lo sé porque no estaba ni en forma ni nada y para nosotros haber ido a un mundial en un año que lo habíamos pasado tan mal fue algo increíble y bueno el primer año mundial en la Áquila lo habíamos preparado muy específicamente y bueno el kilómetro vertical consiguiendo el oro fue algo increíble el primer día el viernes y luego el oro ya en las que hay running que para nada me lo esperaba pues otra alegría y bueno de mi familia de todo el mundo al final ganar un mundial es lo máximo que puedo aspirar ahora como deportista porque no tenemos olimpiadas de momento entonces pues eso eso fue algo increíble y bueno la misma alegría tuve el año pasado y la verdad que eso este año me voy a quedar un poco en las ganas Dani una pregunta una curiosidad ¿cuántas pulsaciones máximas pulsaciones alcanzas en la prueba del kilómetro vertical? Bueno yo creo que estaré sobre 200 2, 205 pero digamos mi gran capacidad la basó sobre todo en mantener las pulsaciones al tanto bastante tiempo yo puedo aguantar durante 30 35 minutos sobre 190 pulsaciones y la verdad que en ese sentido es mi mayor capacidad a nivel digamos científico si volvemos a la medicina tengo un volumen máximo de oxígeno muy bueno pues comparable pues como deportistas por ejemplo cerca de Kilian o de Alberto Contador o grandes grandes personas que pues tenemos gran capacidad de oxigenación a nivel muscular y eso nos permite pues eso mantener las pulsaciones bastante tiempo en cosas altas Desde que comenzaste casi siempre o siempre le has ganado a rivales de más años de edad no de superior categoría pero sí con mayor edad ¿esto es una fijación o por qué? Bueno siempre cuando compites con alguien de mayor edad eso te motiva mucho más y la verdad que o sea he ganado a gente más mayor pero también me ha ganado a gente más pequeña y bueno tenía ahí bueno con un amigo que es Nico Molina es un correo andaluz siempre hemos tenido ahí o sea un pique sano de que hemos ganado uno u otro y como él es más joven que yo pues es siempre eso pero la verdad que ganar a gente más mayor siempre te motiva y yo me acuerdo que cuando ibas a una carrera popular me hacía ilusión o sea ganar una carrera popular en absoluto y bueno siempre es algo bueno al final es a lo que aspiras a intentar ganar en categoría absoluta también corres la media maratón de grandes desniveles ¿se puede compatibilizar bien para ser bueno en las dos cosas en el kilómetro vertical y en pruebas ya muchas más largas? sí o sea hasta la media maratón yo creo que es bastante compatible carreras sky running hasta las dos horas y media más o menos se puede compatibilizar bastante bien es cierto que también por ejemplo en el campeonato Europa que has comentado que ganemos por selecciones en una carrera de 33 kilómetros la más larga que yo he realizado tres horas y cuarto y ahí sí que sufrí la última media hora bastante de hecho iba en una cuarta posición y acabé decimo no tengo tiempo para preparar carreras más largas porque pues como hemos comentado estoy estudiando y mi tiempo pues son unas 15-20 horas semanales más de eso que necesitaría para preparar una carrera pues de 4 horas 5 horas de momento no lo tengo entonces pues bueno de momento mientras esté estudiando digamos el límite me lo ponen los propios estudios sí este año 2020 por todo lo que nos está pasando va a ser un año seguramente para que todos os olvidemos el año 2019 en el plano deportivo ha sido tu mejor año es un año para para tenerlo siempre muy presente en tu trayectoria deportiva sí exacto para mí 2019 ha sido pues como te he comentado el cambio porque Transmultania pues fue como que yo venía de ganar un mundial junior pero ganar en categoría absoluta en una copa del mundo con los mejores del mundo pues fue algo increíble y que ya te tengan en consideración ya cuando vas a una carrera pues bueno te tienen todos en consideración y eso es negativo porque tú tienes mucha más presión pero bueno es algo que a lo que hay que acostumbrarse y bueno este año 2020 la verdad que yo cuando acabé el año pasado que acabé ganando la copa del mundo de kilómetro vertical en categoría absoluta pensábamos dar el salto con Jesús a Sky Running porque bueno decíamos venga pues otro reto pero él fue el que me paró los pies y me dijo tienes 21 años que ha conseguido este año ojalá lo podamos repetir el año que viene pero no me pidas más porque no sé no sé si te lo voy a poder sacar de momento Dani ¿con quién te gustaría entrar de la mano en la línea de venta de una grandísima prueba? bueno con mi hermano yo creo que me tiraría ahí los rasgos familiares y entrar en una carrera pues de o sea de gran una gran carrera con él de la mano sería algo increíble es cierto que también por ejemplo con Luis aunque nuestras distancias sean diferentes también es una persona que me da ilusión pero si tuviera que elegir alguien sería con mi hermano y bueno ya entramos me acuerdo en una carrera hace tres años juntos de la mano en ese momento lo tenía que esperar yo y bueno fue una carrera súper reñida porque ganamos por unos 15 segundos y me acuerdo que le estuve apretando toda la carrera para que no nos pillaran por detrás y el pobre lo pasó un poco mal porque bueno esperemos que luego me lo devuelva ¿cómo transcurre un día normal en la vida de Daniel Sanz fuera de lo que ha sido esta cuarentena? ¿un día normal de cuando éramos todos mucho más libres y más normales? bueno pues yo me levanto una semana de carga digamos un día que tengo que doblar me levantaría sobre las 6 y media 7 de la mañana entonces yo haría el primer entreno sobre una hora una hora y media luego voy a clases de 9 hasta las 2 como descanso un rato no mucho si estoy en exámenes hasta las 3 o así y de 3 a 7 pues estudio y yo a las 7 pues ya vuelvo a entrenar ya con mi grupo de entrenos con mi entrenador y todo el mundo de 7 a 9 9 y media y ya a las 10 pues entreno y ya descansar sería pues un día de los más duros quizá porque hay otros días pues que no entreno mañana y tarde pero sería como mi día de ejemplo y los fines de semana si no hay competición a Jaka sí exactamente si hay mi entrenador ya está buscando cuando no tengo competición y me manda a Jaka sobre todo si subo a Jaka Semana Santa todos los periodos que yo tengo que no tengo que ir a la universidad los aprovecho para subir a Jaka y hacer entrenamientos ya específicos de carreras por montaña que son más digamos más fáciles que lo que tengo lo que tengo aquí son las cosas que tenemos los que somos oye eres atleta del grupo Adidas Internacional un grupo potentísimo que ha supuesto este paso para ti pertenecer precisamente a ese grupo bueno ha supuesto pues que me pueda dedicar al deporte profesionalmente o sea gracias a pasar a Adidas Internacional yo ahora me dedico profesionalmente al deporte aunque no me consigue un profesional porque me dedico a otras cosas pero me permiten eso dedicarme profesionalmente a eso y la verdad que agradecido me ha costado llegar la verdad porque hasta que no ganas una gran carrera las marcas pues o sea aunque apuestan por ti no apuestan de una manera seria y al final somos un deporte que es muy minoritario y bueno apostar también con una persona joven es algo arriesgado y bueno yo soy súper agradecido estoy súper contento o sea al final compartir equipo con Luis con Sheila Avilés que van a una copa del mundo con Pablo Villa que lo vimos el otro día en Gran Canaria pues entrar de la mano con Pau Capel es algo increíble y yo la verdad que agradecido aunque estudias Dani ¿se puede vivir de esto o tienes que pedir dinero a tus padres perdón para gastos o incluso para ir de competición? Bueno ahora yo sí que puedo vivir de esto pero es cierto que bueno lo he debatido con bastante gente ¿se puede vivir de esto? la respuesta sería sí pero ¿hasta cuándo? pues hasta que tú dejas de competir en el momento que tú dejas de competir es un deporte que para nada te permite ahorrar suficiente dinero como para mantener una familia y vivir durante mucho tiempo entonces sí que se puede vivir de esto pero solamente cuando tú te estés dedicando profesionalmente a esto y estés ganando carreras entonces pues bueno siempre tienes que tener algo pues para cuando eso acabe pues para poder dedicarte para toda tu vida porque al final ahora es cierto que hay correo de San Luis que tiene 42 años yo creo que dentro de 4 años como va esto más de 35 estar en la élite va a ser bastante bastante complicado participaste en el campeonato de España de cross en Zaragoza ¿no? bueno la verdad que fue un día un poco duro porque fue el día después de quedarse el segundo de campeonato de España venía de Jaén eso es lo que te iba a decir porque es que el día anterior no recuerdo que lo estuve viendo en Aragón TV la carrera en directo te vi salir y se comentaba precisamente eso que el día de antes tú habías participado viniste casi sin descansar casi sin dormir y vas y corres un campeonato de España esto ya es una obsesión o sea tú lo que no te lo querías es perder en casa exactamente o sea era en casa y yo no o sea toda mi vida soñando correr en casa y no podía perderme además teníamos muy buen equipo sub-23 era de los mejores en el equipo sobre el papel luego ya no fue así pero quería ayudar al equipo e intentar conseguir una medalla por equipos en casa y bueno la verdad que no o sea no pude hacerlo muy bien pero bueno sí que pude ayudar al equipo para conseguir el subcamarato de España en categoría sub-23 y la verdad que se me quedó un poco se me ha quedado una espinita clavada porque sentí muchísimo cariño o sea yo creo que era muy animado pero claro o sea iba muy atrás y la verdad que sufrí mucho mucho o sea mi entrenador me dijo ¿qué es lo que quieres? y yo bueno pues ya ¿qué vamos a pedir? pero la verdad que fue un poco un poco duro porque fue mi peor carrera que he hecho nunca de cross y creo que llegaba pues para intentar estén entre los 10 primeros y bueno ojalá se vuelva a realizar estar en Zaragoza y podamos volver a estar ahí delante y que el día de antes no tengas una prueba tengas que venir en coche casi sin dormir oye ¿cuántas pruebas Daniel por todo lo del coronavirus y esta crisis sanitaria se han suspendido ya de las que tenías previsto ir? bueno suspendidas suspendidas pues unas 4 es cierto que no tengo un calendario muy largo tendré unas 15 carreras y de momento pues unas 4 o 5 se han suspendido y luego pues tengo unas 3 que se han aplazado y las de final de año que de momento se mantienen entonces pues bueno es un saludo